Música Si no quieres que te pegue con la porra tiesa, compra tus monedas en IGVAUN Código POMOFIFA, toda la descripción Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y nuevas marquesinas Yo decía esta semana no les van a sacar los ratos estos de FIFA Si, 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 nos están tocando la moral, de hecho ahora estábamos en directo con Digimario Y bueno, lo de la moral, increíble Bueno, vamos a hacer las marquesinas, las voy a enseñar, ya las tengo hechas La verdad, no son muy caras esta semana Te tienes que hacer un equipo con 4 jugadores únicos, todos italianos He puesto más porque no tenía más italianos Así que, bueno, no pedía Calchoa, podía haber puesto cualquier liga Pero bueno, he puesto Calchoa y ya está, tampoco son caros Y bueno, es fácil, de Milán hemos puesto a Donnarumma Y de la Juve a Rugani Y bueno, del Milán hemos puesto dos más por aquí Pero bueno, es igual Son muy baratitos, estos se hacen fácil Ya os digo, estarán, ahora habrán subido un poco Obviamente cuando sale el marquesina suben Pero bueno, precio descarte prácticamente Entregamos Milán, o sea, Juventus de Turín Juventus de Milán iba a decir Juventus de Turín versus Milán Vamos con este, este ya es Estos son más complicados, aunque parezca que no Ojito, 74 de valoración Le da un 75, a ver, todo lo único que supera Mira, 78 y 76 76, lo demás todo 75 Bastante justito, 90 de química De la EFL Championship Son todos Del Newcastle O del Shelfie Un jugador Hemos puesto desde Newcastle A este hombre A Gámez Jesús Gámez Y del Sheffield Creo que ni lo he puesto O sea que Bastante fácil Sheffield, sí, este sí Este es del Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday Al final hemos puesto uno de cada uno Pero bueno, es igual Tampoco viene de ahí Lo he puesto porque lo he completado Con lo que me salía Para llegar a la valoración Viene de la química Y bueno, lo entregamos Nos dan otro sobrecito Por lo menos son todos de oro Creo Excepto el último, no lo sé No lo sé Que debería ser más caro Seguramente Eh... Transbo... Tra... 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 Trapsonsport Fenerbahce Siete jugadores turcos 90 de química De Turquía Siete Siete turcos Siete de Turquía 90 de química Podrías haber puesto de cualquier otro país Pero bueno, para qué te vas a complicar Pudiendo poner estos Tenemos aquí al hermano De Toprak Se parece un huevo Se parece un huevo a Toprak Pero un poco O sea Toprak como es de 84 Y este es de 76 Pues la cara Pues está en esa valoración Más o menos Hemos puesto aquí al Al plata este Aprovechando de que Me quedaba justo 177 Como podéis ver Bastante facilito Bastante rápido Y si tenéis los jugadores Si no hicisteis a Eto Tendréis jugadores de estos Y... Lo tenemos completado Perfecto Plymouth Wicombe Este es de la EFL Championship 2 Nos piden un jugador del Plymouth O del Wicombe No sé cuál es Ahora mismo Este es del Akring Este es del Wicombe Ayes Maris Bueno Para que veáis Más o menos Lo que he utilizado Mnauf Conlon Blomfield Los otros pues no he enseñado Porque va a haber cualquier cosa Vale Adams Stevens Nugent Butler Richards Los mismos Bastante bastante fácil Chicos Vamos a entregarlo Y vamos a ver Que sobre nos dan ahora Un sobre Este es de plata Muy mal Porque de hecho Sería el más caro Seguro que es el más caro De hacer ahora mismo Sobre de jugadores Top Vamos a ir a abrir los sobres Chicos Y a ver si nos sale algo bueno Espero que un caminante Por lo menos Bueno chicos Pues ya estamos en los sobres Vamos allá Vamos a abrir este A ver si nos sale algo En el de plata Oh my god Holy shit man Frankowski Eh Puede ser el nuevo Blasikowski Puede ser Puede ser No sabemos No sabemos No sabemos Bueno esto pues Como siempre Me lo guardo todo Ya sabéis Este no Esto es lo que voy a guardar Lo descartamos Y vamos allá Vamos con este mismo Este mismo Ahí está Este es un sobre De estos de 15.000 Pero ahora lo rancio Porque son tres únicos Portero italiano Bien lo podemos vender Porque hará falta Para las marquesinas Y como yo lo tengo Ya hecho Pues Pues me lo Me lo pongo a la venta De verdad Está bien ¿No? Está bien 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 Venga Viviano Al mazo de cambio Tenemos la mesa Roque mesa Bueno Bueno Venga Este es de 25.000 Piojoso Un sobre de 25.000 Piojoso De esos de tres únicos No me gustan No me gustan Estos sobres Nunca me han gustado Porque la verdad La proporción De que te salgan Tres jugadores De oro único Ah Este no es ni Yo hablando de un sobre Y no es ni ese Pensaba que era ese No me lo he leído Y la verdad En la mierda Pumus En la mierda Pues nada Es un sobre De 7.500 Aún peor O sea que Imaginaros Pero bueno No sé No sé si es peor ¿Y este? Sobre de contratos variados ¿Este dónde ha salido? Este supongo lo tendría yo ya Digo yo Digo yo No sé Esto Vamos Si me han dado eso Vale Este 10 de ellos de oro Tres únicos Vale Este sí Este sí que es el sobre Este es el que había leído yo Por eso me he liado Perdón Perdón Y nos sale aquí Braimi Bueno Un 83 de media Bien Nos pueden ir bien A ver los squad builder challenge Que salen esta noche Vale Braimi Te vas al mazo de cambio Lo demás No nos interesa Lo descartamos Vamos a abrir otro Este es de 45.000 Volardazo Y MCO Rooney Bueno Ni tan mal Ni tan mal Este Rooney Chicos La verdad Muy contento Muy contento Con este Rooney Y la verdad Ya era hora que me saliera Algo decente ¿Sabes? Es algo que dices Oye Pues te va a salir algo Algo que por lo menos se venda Mira, mira, mira Todo esto se puede vender Y ya está Ya está Bueno El turco Por si acaso Tufan Joder Que nombre más feo Y bueno Tengo por ahí A ver Bueno Podemos abrir unos cuantos de estos Ya que estamos A ver Ya que estamos Abrimos unos cuantos Ya si hacemos un poquito más De pack opening Aparte de las marquesina La verdad Son baratitas Son baratitas Esta semana Se la han currado Tampoco hay muchos partidos Y mucha historia De aquí nada Oye Pero es que estos son los de 25.000 pulgosos Pero bueno No hay otros Es que estos son los que odio Estos sobre Al no decir que me salga algo bueno Son los que odio Ahí está Ahí está Cuates Cuates Aquí hay tomates Vale Isnaldo Lo demás Todo fuera Porque no vamos a vender nada Vale Abrimos este Ay que full De Estambul Mansukic Bueno 83 de valoración Bien 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 Gips Gips Se puede vender Ok Ok Y bueno Vamos a abrir dos más A ver si en estos Sale algo Uno se para Uno es con unante Ojo Vacío Bojan Kirkic Bojan Tampoco me llama mucho la atención La verdad Pero bueno Lo guardamos Para hacer algo Sansone Papapam Fuera Ahí Ibra El primo de Ibra Y el último sobre chicos Espero que os haya gustado el vídeo Nos vamos a despedir Con 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 Un portero italiano Bueno 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 Sorrentino No está mal Para intentar venderlo ahora Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que dejéis un buen like Si os ayuda mucho Las marquesinas Y los SBC Que os estoy trayendo Todos los días Y nada más Nos vemos en la próxima Recordad Mañana Partido Muy importante Contra apoyo De Rute Arcoiris Nos vemos chicos Chao ¿Qué pasa bro? El FIFA Ya daña que lo pare Si Pumus saca un vídeo Es algo insane Para los chavales Se nota Se enteras a la loca Que si ganas un partido Me importa No hay otra razón Jugar hasta que sangre los ojos Hago un pack O periño Y otro equipo de cojos Recojo este micro Y le canto a Pumuki Que si hace un directo Se forma overbuke Suscríbete Dale a like Cabrón ¿Qué pasa Pumus?